¿Qué diría Dios de una pareja que está a punto de casarse? El pequeño pensó por un momento y contestó Dios diría, padre, perdónalos porque no saben lo que hacen Nada nos ha impactado a todos nosotros en esta serie Como las increíbles diferencias en la manera en que hombres y mujeres responden a la vida Al amor, al romance y a la intimidad Esas diferencias se revelan en casi todo aspecto de la vida Unos colegas escribieron un libro titulado Los hombres son como panqueques y las mujeres son como tallarines Supongo que eso lo dice todo Somos criaturas totalmente diferentes En uno de los capítulos de su libro Estos autores ilustran las diferencias entre hombres y mujeres Hablando de la guía para ella y para él Para conducir el coche a fin de utilizar un cajero automático Así es como un hombre lo describe Él detiene el coche frente al cajero automático Inserta su tarjeta bancaria Oprime los botones de su número privado Toma los billetes Pone el recibo en su bolsillo Y se va Las mujeres hacen esto de manera algo diferente Ella detiene el coche ante el cajero automático Verifica su maquillaje en el espejo retrovisor Apaga el motor Pone las llaves en la cartera Se baja del coche porque se detuvo demasiado lejos de la máquina Urga en su cartera hasta hallar la tarjeta del cajero automático Inserta la tarjeta en la ranura Vuelve a buscar en su cartera el papel En donde anotó su número privado Oprime los botones de su número privado Y luego la tecla de cancelar Vuelve a oprimir los botones del número correcto Verifica su balance Busca un sobre de depósito Busca y rebusca en su cartera una pluma o lápiz Prepara una boleta de depósito Firma los cheques Hace el depósito Luego hace un retiro de dinero Vuelve al coche Verifica su maquillaje en el espejo retrovisor Enciende el motor Empieza a alejarse Se detiene Da marcha atrás Se baja del coche Retira la tarjeta de la ranura del cajero automático Y el recibo del cajero automático Vuelve a su carro Pone la tarjeta en la cartera Pone el recibo dentro de la chequera Pone el carro en marcha Se aleja del cajero automático Conduce por unos 5 kilómetros Y entonces Suelta el freno de mano Ahora bien Sé que unas cuantas damas Ya estarán realmente enojadas conmigo Todo lo que puedo decirles Es que yo no me inventé esto He estado pensando Que los hombres están sintiendo Que realmente estoy tomándolas contra ellos Durante esta serie Así que Esto de cierta manera Empareja la situación Una pise Y ustedes saben Que solamente estamos bromeando Aunque A decir verdad He visto algo de eso En alguna ocasión Somos diferentes Unos de los otros ¿Verdad? Sea que nos guste admitirlo O no Quiero decir Nos enfrentamos a la vida De manera tan diferente Y eso es algo Que necesitamos entender Si vamos a tener Buenas relaciones Esto Se verá con certeza Hoy En la presentación De Cantar de los Cantares Porque Otra cosa que estamos aprendiendo En todo este proceso En este libro Del Antiguo Testamento Es Que la Biblia Tiene una noción Muy elevada De la sexualidad humana A diferencia De muchos modelos seculares Que ven la sexualidad humana Simplemente como un impulso Instintivo Físico De procreación La Biblia enseña Que la sexualidad Está conectada Esencialmente A los aspectos Más hondos De nuestra persona Hecha A imagen de Dios Dios Ha diseñado La expresión sexual Para que se lleve a cabo Entre un hombre Y una mujer Dentro del contexto De una relación De amor permanente Los cristianos Que creen esto Deben darse cuenta De que la relación sexual Será satisfactoria De una manera permanente Solo En el contexto Del matrimonio Si tomamos Una flor silvestre Y la sacamos De su medio ambiente natural Se marchita rápidamente Así también La satisfacción Del sexo Es fugaz Cuando se le arranca Del escenario Para el cual Dios la diseñó Otro escritor Lo dice de esta manera Puede ser que la monogamia No suene como mucha diversión Ciertamente No En comparación Con su alternativa La monogamia Suena Horrorosamente monótona ¿Verdad? Sin embargo No nos atrevemos A asemejar La monogamia Al tedio A un interminable Juego de salón O a la mesa O a la mesa De la tía abuela La verdadera felicidad El profundo sentimiento De contento sostenido Que buscamos Está en alguna parte Muy adentro El camino De la monogamia Y ese Es un enunciado Absolutamente verdadero Por varios mensajes En esta serie Hemos visto juntos Este libro Del antiguo testamento El cantar De los cantares Y hemos observado Como Salomón Conoce a la sulamita La corteja Sale con ella Finalmente le pide Que se case con él Y como notamos En el mensaje pasado La lleva a Jerusalén Para la boda Al empezar Nuestra lectura En el capítulo 4 Esa boda Ha tenido lugar Y la luna de miel Ha empezado Aquí En estos versículos Del capítulo 4 En el versículo 1 Del capítulo 5 Hay Toda una serie De principios Que observamos En esta pareja Que son transferibles Directamente A nuestros propios Matrimonios Sin que importe Donde nos hallemos En el continuo Del matrimonio Sea que hayamos Estado casados Por poco tiempo Por mucho tiempo O incluso Si apenas estamos Planeando Y preparándonos Para el matrimonio Estos principios Son muy importantes Y debemos Tomar nota De ellos Empezamos En los versículos 1 al 7 Con La preparación Para la intimidad Sexual Notamos Primero que nada Que a la esposa Se le prepara El versículo 1 Y el versículo 7 En este contexto Anotan las palabras De Salomón Sigan con la vista Mientras yo leo De la Biblia Primero que nada El versículo 1 He aquí que tú He aquí que tú eres Hermosa Amiga mía He aquí que tú Eres hermosa Versículo 7 Toda tú Eres hermosa Amiga mía Y en ti No hay mancha Un camino Al corazón De la mujer Es por su oído Salomón Obviamente Entendía esto Estaba Bien dispuesto A expresar su amor Por su esposa Le dice A la sulamita Lo hermosa Que es En realidad Le dice Tres veces Lo hermosa Que es En el hebreo Sus palabras son Tú eres Exquisitamente hermosa En el versículo 7 Salomón le dice A la sulamita Que en ella No hay mancha Alguna Ella Es perfecta Ahora bien Nunca ha habido Ninguna mujer Perfecta Ni un hombre Perfecto Y en realidad No sabemos Qué aspecto Tenía la sulamita Pero lo que Si sabemos Es Cómo Salomón La veía Para Salomón Ella no tenía Ningún defecto Ella era La más encantadora Criatura Que Dios Jamás Había creado Así que usted Esposo Prepara a su esposa Por lo que usted dice Esto Es Todo un reto En uno de los aspectos Más hondos De nuestra capacidad Innata Porque hablar No es una de nuestras Mayores virtudes Pero lo que decimos Es Tan importante En cambio El esposo Se prepara Por lo que ve La mujer Es una criatura Del oído El hombre Es una criatura Del ojo En los versículos Uno al seis En este pasaje Hay una continuación Del canto De Salomón Y él Elogia Ocho partes Diferentes Del cuerpo De su esposa Salomón Empieza La lista De los aspectos De la belleza De la sulamita Que le gustaban En particular En total Menciona Ocho partes Diferentes De la anatomía De ella Empieza Primero Con los ojos Tus ojos Entre tus guadejas Como de paloma La palabra Que reina Valera Traduce guadejas También se puede Traducir velo Esto es Probablemente Una referencia A la energía Suave Chispeante Que él vio En los ojos De ella Como ven En las bodas Hebreas Antiguas La novia Llevaba un velo Salomón Dice que podía Ver los ojos De su lamita A través Del velo De ella De hecho Literalmente Significa Que los ojos Se destacaban Por el velo Que ella Estaba llevando Los ojos De ella Y luego Habla De su pelo Esto es extraño Para que un hombre Le diga a su esposa Tercera parte Del versículo Uno Tus cabellos Como manada De cabras Que se recuestan En las laderas De Galaz No Recomendaría Que usted Diga eso Literalmente En la conversación En su luna De miel Pero La imagen Es muy importante Aprendí algo En cuanto a la Azulamita Que no había notado Antes Ella tiene pelo Negro La imagen Indica que la Azulamita No tenía toda La cabeza Cubierta por el velo El velo Solamente cubría Parcialmente Su cabeza Pero su cabello Largo Negro Caía libremente Por sus hombros Como ven La mayoría De cabras En Palestina Tienen pelo negro Ondulado Negro Cuando él Menciona Galad Se refiere A una región Que alcanza Más de mil metros Sobre el nivel Del mar Y provee Un paisaje Imponente Del mar De Galilea En las faldas Que bajan Al mar De Galilea Había Cientos Y cientos De cabras Con pelo Largo Ondulado Negro Salomón Salomón Le dice A la solamita Tienes Hermoso Pelo Negro Luego Va a hablar De sus dientes El versículo 2 Dice Tus dientes Como manadas De ovejas Trasquiladas Que suben Del lavadero Todas con crías Gemelas Y ninguna Entre ellas Es teril Mi esposa Y yo Hablamos De estas Imágenes Esta semana Y esta Es realmente Una manera Extraña De hablar De cómo Es la apariencia De una persona Pero Tienen que entender Que esto Viene de una cultura Del antiguo Medio Oriente Eso es A lo que se refiere Salomón Él vivía En ese mundo Era un Naturalista Así que Compara la belleza De su esposa Con cosas Que le rodeaban Con las cuales Él podía compararla Y cuando dice Que los dientes De ellas Son como Manadas De ovejas Trasquiladas Que suben Del lavadero Lo que está Diciendo Es algo Como esto Cuando a las ovejas Se les había Trasquilado La lana Se quitaba Toda la suciedad Y mugre Del animal Y la lana De la oveja Era clara Y blanca Salomón Dice que era Como si hubiera Sido lavada En otras palabras Admira Los hermosos Dientes blancos De su amada La última afirmación También es muy interesante Habla de ovejas Que tienen crías Gemelas Esto Tiene el propósito De reflejar La simetría De la boca De la sulamita Tal como Las ovejas Gemelas Eran Indistinguibles La una De la otra Salomón Está diciendo Que los dientes De su esposa Están perfectamente Colocados En su boca Salomón Lo nota todo Los ojos Su pelo Sus dientes Ahora Va a hablar De sus labios En el versículo 3 Dice Tus labios Como hilo De grana La mayoría De comentaristas Piensan Que este No era el color Natural De sus labios Sino que Ella había usado Algo de colorante Nosotros Lo llamamos Lápiz De labios O pintalabios Pero probablemente Era algún tinte Que se usaba En ese entonces Para acentuar El color De los labios De una mujer Hermosa Así que dice Que los labios Eran como hilo De grana Ya hemos aprendido Que la sulamita Era una muchacha Hermosamente Trigueña Que había trabajado Al aire libre Bajo el sol En un viñedo Recuerden que aprendimos Eso anteriormente En este relato Ahora Estamos viendo Una especie De retrato completo ¿Verdad? Ella es una muchacha Hermosa Que nosotros Diríamos Bronceada por el sol Con largo pelo suelto Ondulante negro Y labios Hermosamente rojos Que esconden Dientes blancos Y hermosamente derechos ¿Qué cuadro Estamos captando? Vaya Luego habla Del habla Número 5 dice Y tu habla hermosa Hay algo interesante En esta declaración Porque Ya ha hablado De sus labios Y ha hablado De sus dientes Así que Aquí se refiere A algo más Que simplemente El atractivo De su boca Está diciendo El habla de ella Tiene hermosura O belleza La mención De este hecho Apareciendo Como aparece En medio De la descripción De sus atributos físicos Indica que El amor Es mucho más Que simplemente Atracción física O asunto De intimidad La forma de hablar De la sulamita Atraía a Salomón Y mejoraba La belleza física De ella ¿Alguna vez Ha estado usted En algún lugar En donde una mujer Absolutamente Despampanante Entra en escena Y usted se queda Absorto Mirando Su belleza Y de repente Ella abre la boca Empieza a hablar Y es como si Cancelara todo Lo demás Que usted había visto Lo que Salomón Está diciendo Es que esta mujer Es hermosa Y también Tiene una manera Hermosa Con sus palabras Ella habla De manera encantadora Es una mujer Maravillosa Luego habla De las mejillas Número 6 Él dice Tus mejillas Son cachos De granada Detrás de tu velo Ahora Salomón Cuando habla De las mejillas De su esposa Está hablando De la parte superior De las mejillas Y no solamente De los huesos No sé mucho En cuanto a esto Pero Lo que sí sé Es que cuando Las personas Hablan de la belleza De la cara De una mujer A menudo hablan De esa parte De la cara Así que está Diciéndole Tus mejillas Son como Un pedazo De granada Están sonrojadas Con el deseo Las granadas Se consideraban Afrodisiacas En el mundo antiguo Eran atractivas A los ojos Y agradables Al gusto Sus ojos Son como paloma Su pelo Es como pelo De cabra Sus ojos Son como La lana De oveja Recién lavada Sus labios Son como grana Sus palabras Son agradables Sus mejillas Son hermosas Y ahora Él habla Del cuello De ella Versículo 4 Tu cuello Como la torre De David Edificada Para armería Mil escudos Están colgados En ella Todos escudos De valientes Salomón dice Que el cuello De su esposa Es como la torre De David Edificada Para armería En la cual En la cual Cuelgan miles De escudos En su analogía Él quiere decir Que el cuello De la sulamita Es erguido Majestuoso Y adornado Con hermosas capas De joyas Está diciéndole A su esposa Que le encanta El cuello El cuello De ella Hermoso Y bien adornado Y luego Habla de los pechos Acerca de lo cual Es algo incómodo Hablar hoy A la luz De nuestra Idea actual De la sexualidad Pero No hay absolutamente Nada de malo En eso Él dice Tus dos pechos Son como gemelos De gacela Que se apacientan Entre lirios Conforme Salomón Mira a la sulamita Ve su figura Su forma Y dice que Sus pechos Son como Dos gacelas jóvenes Está hablando De la gracia Y belleza Y suavidad femeninas Ella es una mujer Bien formada Eso es lo que Él está diciendo Ahora bien No nos va muy bien Cuando se trata De escuchar Como hombres Pero Tengo que decirles Que para ver Somos muy buenos Vemos realmente bien Y lo que Salomón Está diciendo aquí Es que ve a esta mujer Hermosa Y expresa su amor Por ella Al describir su belleza En el versículo 6 Que es una especie De conclusión A todo esto Hace esta declaración Dice Hasta que apunte El día Y huyan las sombras Me iré al monte De la mirra Y al collado Del incienso En esencia Lo que está diciendo Es que Él está considerando Y espera hacer El amor Con su esposa Toda la noche Hasta que Apunte Del día Dice él Sus referencias Al incienso Y la mirra Nos recuerdan Que este es un hombre Que lo tiene todo Es un hombre rico Es el rey Pero tiene una cosa En mente No tiene nada Que ver con su riqueza Ama a esta mujer Y espera pasar La noche de bodas Con ella Dice Voy a hacerle el amor A esta mujer Hasta que rompa La mañana Ahora bien El énfasis En toda esta sección Es La importancia De dos cosas Tiempo Y ternura No se puede Ignorar la preparación Para la intimidad Salomón nos enseña En este libro antiguo Que el tiempo Y la ternura Son muy esenciales La preparación Para la intimidad sexual Noten En segundo lugar La expectativa De la intimidad sexual En el versículo 8 Notamos Lo excitante De la intimidad Salomón dice Ven conmigo Desde el Líbano Oh esposa mía Ven conmigo Desde el Líbano Mira desde la cumbre De Amana Desde la cumbre De Zenir Y de Hermón Desde las guaridas De los leones Desde los montes De los leopardos Ahora bien Si observan esto Notarán que hay solamente Un pronombre De primera persona En la totalidad De los primeros siete versículos Esto es diferente Al resto del libro Que hemos estudiado Salomón aquí Está completamente Enfocado en su esposa La ha llamado Su amada Ahora le llama Su esposa De hecho Cinco veces En los versículos 8 al 12 Llama a la solamita Su esposa La clave real A la intimidad aquí Es la pérdida Del yo De uno Y el placer Y el gozo Del otro Cuando Pablo enseña Sobre este tema En la carta a los corintios Deja muy en claro El punto del desprendimiento Escribe en primera Los corintios 7.4 La mujer no tiene potestad Sobre su propio cuerpo Sino el marido Ni tampoco tiene el marido Potestad sobre su propio cuerpo Sino la mujer Salomón invita a la solamita A dejar su casa E ir con él Y presenta su invitación De manera cuidadosa Y hermosa Todo Está envuelto En este pensamiento De ahora en adelante Mi enfoque total No va a recaer Sobre mí Sino sobre ti Voy a enfocar mi vida En ti Sulamita Este es el secreto Del matrimonio El matrimonio Es dejar a un lado Nuestro yo Y comprender Que no es cuestión De mí O yo No es simplemente Asunto de mis necesidades Es asunto del gozo De atender las necesidades De la vida De mi cónyuge Descubrimos en el camino Que cuando hacemos eso De la manera hermosa Y maravillosa Que solo Dios Pudo haber diseñado Nuestras necesidades Son suplidas Por la forma En que atendemos Las necesidades De la persona Que amamos Qué hermoso es esto Qué preciosa Es esta verdad En la palabra de Dios Lo excitante De la intimidad Noten luego La expresión De la intimidad Los versículos 9 al 11 Son una sección Más bien extensa Con abundante información Así que Simplemente Recorremos esto Tomando cada frase Por separado Dice Empezando en el versículo 9 Prendiste mi corazón Hermana Esposa mía Has apresado Mi corazón Con uno de tus ojos Con una gargantilla De tu cuello Cuán hermosos Son tus amores Hermana Esposa mía Cuánto mejores Que el vino Tus amores Y el olor De tus ungüentos Que todas las especies Aromáticas Como panal De miel Destilan tus labios Oh esposa Miel y leche Hay debajo De tu lengua Y el olor De tus vestidos Como el olor De Líbano Salomón Empieza esta sección Diciendo a su esposa Que ella Ha prendido Y apresado Su corazón Literalmente La palabra Significa robado Esta mujer Le ha robado El corazón A Salomón Lo que está diciendo Es que el amor De él por ella Lo ha cautivado De tal manera Que ya él Ya no puede Controlarlo Su corazón Se ha prendado De ella Ella lo tiene Salomón Ya no lo tiene Le dice Simplemente mirando tus ojos Me derrito Viendo uno de los eslabones En el collar Que rodea tu cuello Siento desvanecerme Vamos El muchacho Está en problemas Luego dice algo Que es muy diverso De estos primeros comentarios Llama a su esposa Hermana Esto sucede Cinco veces En el cantar De los cantares Hoy Esto no tiene sentido Para nosotros Pero en la cultura Del antiguo cercano oriente Hermana Era una expresión De afecto Y amistad íntima Era una declaración De cercanía Que se refería A la amistad En esta relación No eran simplemente amantes Eran amigos Esta no era simplemente Una relación física Esto es algo Que es verdad En todo buen matrimonio La persona amada Se vuelve su mejor amigo O amiga Y en realidad Digo eso En el mejor sentido De la palabra Uno habla de todo Con el cónyuge Habla de lo que va a hacer De lo que está haciendo De lo que ha hecho Estaba sentado Con mi esposa Esta mañana A la mesa de la cocina Y le conté Un par de cosas Que estaba pensando Decir en este mensaje Ella dijo No digas eso Así que No voy a decirlas Y usted Tiene el resto De su vida Para preguntarse Que es lo que yo Iba a decir Ella Es mi mejor amiga Confío en ella Implícitamente Si ella dice Que no lo diga No lo digo Pero Quería decirlo No es algo grandioso Tener alguien Con quien se puede Conversar las cosas Y esa persona Le dice a uno La verdad Y se sabe Que se preocupa Lo suficiente por uno Como para decirle Lo que se necesita Oír Y no lo que se quiere Oír Le ama tanto A uno Que no permite Que se siga El camino Que no debe seguir Y que puede Hacerle daño O lastimarlo O que Podría hacer algún Daño en la vida Por eso es que La llama Su hermana Está diciendo He llegado a conocer A esta mujer No solamente es preciosa Sino que es Mi mejor amiga Y Al leer este pasaje En el versículo 10 Leemos que Salomón Está embelezado Con la fragancia De su esposa ¿Sabía usted Que después de la vista Para el hombre Es la fragancia? Si eso no fuera así Las compañías De perfumes Quebrarían Una mujer sabe Que tiene gran poder Sobre un hombre Por la forma en que se ve Y luego Se frota Un lápice de perfume Detrás de las orejas Y Vaya Eso añade al romance Lo que Salomón Está aprendiendo Es que esta mujer Es muy sofisticada En la manera En que atrae A su hombre Y luego Al leer esto Las cosas en realidad Se van poniendo Candentes aquí Espero que Noten A donde estamos yendo El versículo 11 dice Como panal de miel Destilan tus labios Oh esposa Miel y leche Hay debajo de tu lengua Y el olor de tus vestidos Como el olor del líbano Salomón le dice A la sulamita Que sus labios Destilan dulzura Como la del panal Y que hay leche Y miel debajo de su lengua Ahora No estoy seguro De lo que debería decir Al respecto Así que dejaré Que uno de mis Escritores favoritos Lo diga Esto es lo que Él escribe Sobre esta parte Del versículo 11 La idea De que un tipo Particular de beso Empezara en Francia Queda descartada Por este versículo El beso profundo Húmedo Dulce Y apasionado Es tan viejo Como el cantar De los cantares Y Salomón Ayogoso Inmensurable En los besos Hondos Prolongados E íntimos De su esposa Finalmente La sulamita Añade perfume No solamente A su cuerpo Sino también A su ropa Vamos Como alguien dice Virtualmente Todos los sentidos Gusto Tacto Olfato Vista Y sonido Han jugado Un papel En esta sinfonía Sensual En el dormitorio El acto De hacer el amor De que disfrutamos Simplemente Se mejorará Si seguimos Este ejemplo Así que tenemos La preparación Para la intimidad sexual Y la expectativa De la intimidad sexual Ahora Noten En tercer lugar La apreciación De la intimidad sexual En los versículos 12 al 15 De nuevo Salomón es quien habla Y dice Huerto cerrado eres Hermana mía Esposa mía Fuente cerrada Fuente sellada En este versículo Salomón expresa Su apreciación Por la virginidad Y pureza De la sulamita La describe Como huerto cerrado Y como fuente cerrada Y como fuente sellada Ella Se ha guardado Para su esposo Y guardado Un tesoro precioso Que le pertenece Solo a él Luego él pasa A decir En los versículos 13 y 14 Tus renuevos Son paraíso De granados Con frutos suaves De flores De aleña Y nardos Nardo y azafrán Caña aromática Y canela Con todos los árboles De incienso Mirra Y aloes Con todas las principales Especies aromáticas En estos versículos Salomón Vuelve al cuadro Del huerto Y describe A su flamante Esposa Como un exótico Arreglo De frutas Flores Plantas Árboles Y especias Esta es la forma En que expresa Su apreciación Por esta mujer Increíble Que Dios Le ha dado Todo en ella Es atractivo Para él Y así es como Él Lo expresa Versículo 15 Fuente de huertos Pozos de aguas vivas Que corren del Líbano Ahora Salomón Vuelve a la idea De la fuente Que ha mencionado En el versículo 12 La sulamita Ha estado cerrada Para otros hombres Pero ahora Ella se ha entregado Sin ninguna reserva A su esposo El deseo Acumulado Por Salomón Ha sido dejado En libertad Y debido a que Ha sido solo Para él Es como Un manantial De agua viva El cuadro Es de la abundancia De belleza De la sulamita Cuando la fuente Sellada Se abre Y el huerto Cerrado Se abre Todo lo que Ella ha conservado Guardado Ahora lo deja En libertad Para su amado Y eso Nos lleva al último punto Y es La satisfacción De la intimidad sexual Este es un pensamiento Interesante Cuando se estudian Las escrituras Les dije al principio Que cantar de los cantares Está dividido En varias secciones La primera sección Tiene que ver Con las salidas Y el cortejo Y la boda De esta pareja Después de la boda Tendrán lo que le sucede En su vida de casados Algunos Ya han estado casados Y han estado casados Por tanto tiempo Que se han olvidado Todo esto En cuanto a la boda El resto de toda esta serie Es para ustedes Esto es En cuanto al matrimonio Después de la boda Y eso es lo que viene Luego Pero De manera muy interesante Cuando se estudia Este pasaje De las escrituras Con cuidado Descubre esta increíble Verdad que hay En el texto hebreo De estos dos versículos Que estamos a punto De considerar Y que están En el centro exacto De este poema lírico Hay 111 versos Desde 1-2 Hasta 2-15 Y hay 111 versos Desde 5-2 A 8-14 Que asombroso es esto Aquí En el mismo centro Del libro Y tan cuidadosamente Guardado por el poeta Está no solamente El centro En términos De su contenido Sino que en realidad Es el centro En términos De su construcción 111 renglones Antes de llegar A este punto 111 renglones Después de pasar De este punto Y justo en el centro Unas cuantas líneas Que hablan De la cosa Absolutamente Más importante En este libro Saben Solo Dios Puede hacer eso La Biblia Es el libro de Dios Nadie en sus cabales Como poeta Concebiría algo así Esto es algo de Dios Dios Está ayudándonos A ver lo que Vamos a aprender Un poco más adelante Está ayudándonos A ver La respuesta A esta pregunta ¿Qué piensa Dios En cuanto al sexo? Dios toma un libro Lírico del Antiguo Testamento Y lo diseña Totalmente Alrededor del acto Del matrimonio Poniendo esto Justo en el centro Y dándonos Todo lo que viene Antes A manera de preparación Y comprensión Y todo lo que viene Después de esto Como a manera De consolidación Y confirmación Así que Estamos justo En el centro De cantar De los cantares Noten lo que sucede Primero que nada En el versículo 16 Se expresa el deseo Por intimidad Ahora habla La zulamita Levántate aquilón Y ven Austro Soplad en mi huerto Despréndase sus aromas Venga mi amado A su huerto Y coma De su dulce fruta Ahora bien Dos veces en cantares La zulamita Les ha dado Una advertencia A sus amigas Lo recuerdan Allá en el capítulo 2 Versículo 7 De nuevo en el capítulo 3 Versículo 5 Tenemos exactamente El mismo versículo Dice Yo os conjuro Oh doncellas De Jerusalén Por los corzos Y por las siervas Del campo Que no despertéis Ni hagáis velar Al amor Hasta que quiera Entendimos eso Cuando estábamos Estudiando Lo que les dice A sus amigas No tengan esta intimidad Antes de tiempo apropiado Espieren el momento apropiado No despierten el amor Antes del tiempo debido Interesantemente Ahora estamos aquí Y en el versículo 16 Del capítulo 4 Usa las mismas palabras Dice Levántate Aquilón Y ven Austro Soplad en mi huerto Despréndase Sus aromas Ella invita a Salomón A que venga Y la posea Ella Ha esperado Por este momento Y ahora expresa Verbalmente su deseo A su esposo Y entonces Llegamos al versículo 1 Del capítulo 5 Y notamos que se disfruta Del deleite De la intimidad De nuevo Salomón va a hablar Y va a responder A la invitación De su flamante esposa Y dice Yo vine a mi huerto Oh hermana Esposa mía He recogido mi mirra Y mis aromas He comido mi panal Y mi miel Mi vino Y mi leche He bebido La respuesta de Salomón A la invitación De la sulamita Es tan gozosa Como la petición De ella Ahora en el versículo 1 Ella llama Mi huerto De hecho Nueve veces En este versículo Usa el pronombre personal De primera persona Mi La sulamita Ahora le pertenece A él Y él Le pertenece A ella Ya están casados Su matrimonio Ya ha sido consumado Son una sola carne Se pertenecen El uno al otro Dice Mi Nueve veces En este versículo Diciéndonos Que ahora Se pertenecen El uno al otro No se pertenecen A sí mismos Este término Se reserva Para después De haber hecho El amor Y no antes Él llama a la sulamita Su hermana Su esposa Su novia Y su huerto Son uno Ahora ella es de él Y él es de ella Y esa es la noche De bodas de Salomón Y la sulamita Pero Hay más Todavía en este versículo De hecho Las últimas palabras De este primer versículo Del capítulo 5 Son esenciales Noten Comed amigos Bebed en abundancia O amados Ahora bien Esta última parte No encaja en nada Con el argumento De todo este capítulo Y la gente Se ha preguntado ¿Qué es lo que Esto quiere decir? ¿Quién está hablando? No pueden ser Los amigos De Salomón Y la sulamita Ellos no saben Nada de la intimidad De esta pareja Ellos no sabían Nada de lo que sucedió Esa noche No sabían lo suficiente Como para decir Estas palabras Los estudiosos Que interpretan Literalmente Cantar de los cantares Piensan Que estas palabras Son palabras De Dios mismo Pienso Que estas palabras Son las palabras Del Dios Todopoderoso Expresando su aprobación De esta relación Y de este tiempo De intimidad Ante esta pareja casada ¿Qué piensa Dios del sexo? Es el título De mi mensaje Y aquí tienen La respuesta No estoy solo En mi comprensión De estas palabras La he hallado En todos los escritos Que he estudiado Y lo leo En todos los comentarios Esta es la mejor Declaración que hallé De un libro Que se titula Un canto para enamorados Esto es lo que dice En cuanto a estas palabras Al final del versículo 1 Del capítulo 5 Dios eleva su voz Y da su aprobación De corazón A toda la noche Figurosamente Endosa y afirma El amor De esta pareja Haya placer En lo que ha tenido lugar Se alegra De que ellos Hayan bebido Hasta el fondo La fuente del amor Dios De los suyos Han disfrutado Del amor En toda la belleza Fervor Y pureza Que el propuso Para ellos De hecho Les anima A que disfruten Más Esta es una actitud Al hecho de que Se den amor El uno al otro Y por cierto Esta es la actitud De Dios Hacia las parejas Casadas hoy Que poderosa declaración Que piensa Dios En cuanto al amor Entre casados El lo invento El lo creo Él Lo favorece Poderosamente Y nos dice En su palabra Que si mantenemos Esta relación Íntima Dentro del contexto De un matrimonio seguro No hay gozo Sobre la faz De la tierra De Dios Como el gozo Que podemos tener En esta relación Tan íntima Y cuando Él ve eso Sonríe Y quiero decir esto Con toda claridad Porque muchos Hemos crecido En un trasfondo Y situaciones Religiosas En donde La única vez En que oímos Algo En cuanto al sexo En nuestras iglesias Era para Prohibir alguna parte Del mismo Obviamente La palabra de Dios Está llena de provisiones Contra el abuso De este don maravilloso Pero Al tratar de protegernos De todos los abusos Nunca nos hemos detenido Para decir que Es algo Que Dios quiere Que sepamos Y que Dios favorece Dios lo creó Fue idea de Dios Él No se molesta Porque tengamos Una relación física El uno con el otro Dentro del matrimonio Él lo aprueba Él lo inventó Él lo empezó Fue su idea Fue Dios Que envió a su creación Un día Al mundo Con un solo hombre Y dijo No es bueno Que lo deje solo Así que lo arregló Y Viva la compostura Él lo compuso Él nos unió Y Si puedo hacer algo Con este mensaje Es que Espero que pueda Tomar la pureza Y el gozo Y la belleza Del amor físico En una relación Entre un hombre Y una mujer Casados Entre sí Y sacarlo De lo que el mundo Hace de eso Y elevarlo Muy en alto Y decir Dios ha puesto esto En el nivel más alto De belleza y gozo Hay un sentido En el que cuando Dos creyentes Participan juntos En el acto Del matrimonio Es como Si estuvieran En un acto De adoración Delante de Dios Que los creó Y sé que algunos Tal vez Nunca hayan oído eso Especialmente Desde el púlpito De la iglesia Considero un gran Privilegio Tomar este libro Tal como lo dice Y aunque No sabía A donde nos llevaría El estudio De este libro Y francamente Estaba algo temeroso Ocasionalmente Estoy muy agradecido De que hayamos Emprendido Este recorrido Aunque No sea por otra razón Que poder haber dicho Lo que he dicho hoy Dios le ama Él ama su matrimonio Él ama su relación Entre esposa y esposo Él aprueba Que estén juntos Él se goza Cuando ustedes Disfrutan del amor En su matrimonio Y Si no se lleva Ninguna otra cosa De esta serie De mensajes Llévese esto Preste atención El mundo vendrá Y tratará De complicarlo El mundo vendrá Y tratará De robárselo Echará sombra Sobre esto Ustedes tendrán Que luchar Tendrán que volver A la perspectiva De Dios Y decir No No acepto Lo que dice el mundo Hay más gozo Que se puede hallar En la relación personal Entre creyentes De hecho Las estadísticas Son abrumadoras En el sentido De que los matrimonios Creyentes Que asisten juntos A la iglesia Y leen juntos La Biblia Y juntos adoran A Dios Tienen la mejor Experiencia sexual De todo el mundo Esa es la verdad Usted No puede ganarle Al plan de Dios Él sabe Lo que está haciendo Si lo duda Lea las instrucciones De que Dios Se necesita De que Dios Te necesita